Yo que sufro por mi gusto es que no el barrio que me da tu amor. No me importa lo que me hagas, siempre me sorviden toda mi ilusión. Y que pase lo que pase es que en fecho amantes no más de ti. Aunque yo quisiera, no podré olvidarte, porque siempre vas dentro de mí. Suave que me estás acabando, que estás acabando con mi juventud. Aunque yo quisiera haberte sido infiel y pagar, y pagarte con una traición. Eres como una bolita que se me ha acabado en el corazón. Suave que me estás sacando, que me estás matando de pasión. Suave que me estás sacando, que me estás matando de pasión. Chau, chau, chau.